Compañeros, muchas gracias para ampliar lo que decíamos en los títulos sobre la venta de Mateo Klimowicz al Stuttgart de Alemania. Serán un millón y medio de euros que después se puede transformar con cantidad de partidos jugados en un millón 900 por el 80 o 90% del pase. Eso se está terminando de definir en las próximas horas y esta tardecita noche hay reunión de comisión directiva para terminar de aprobar todo y que en los próximos días u horas se esté haciendo oficial la venta de Mateo Klimowicz al club alemán que a instituto le dejarían en principio 75 millones de pesos para las arcas de la institución en primera instancia. Después hay que ver el tema de los pagos, 50 millones serían el primero de junio y el resto el año que viene en una o dos cuotas. Lo estaremos ampliando los próximos días en Córdoba Deportiva. Abrazo grande y buenas tardes para todos.